Hola a todos, saludos un día más desde la TLTV de Tarazona y el Moncayo. Hoy es martes 21 de abril. Ayer les contamos una buena noticia y es que parece que se está estabilizando la afección por el coronavirus en nuestra comarca. Sin novedades hoy, desde los organismos responsables de facilitar la información, recordamos lo que nos transmitieron ayer. Desde el Centro de Salud realizaron una valoración positiva, ya que se están dando nuevas saltas y no están aumentando el caso de número de positivos en la ciudad, que se encuentra entre 30 y 40 personas confirmadas. También la información que proporcionó el IAS sobre el Hogar 2 era positiva. E igualmente los servicios sociales afirmaron que la situación está más controlada en la residencia de Vera de Moncayo, que sigue siendo el peor foco de contagio de la comarca, donde recordamos han fallecido un total de 11 personas. Mañana miércoles intentaremos actualizar todos estos datos. Una vez que concluya el riesgo sanitario, o por lo menos esté todo más controlado, la actualidad se centrará en la profunda crisis económica que ya se está generando en todo el país y que afectará también de lleno a Tarazona y su comarca. Cuando los comercios puedan abrir son muchas las voces que están recordando la importancia a los vecinos del consumo local y de proximidad para evitar que muchos negocios echen el cierre definitivo. Hoy nos lo recuerdan los agricultores de la cooperativa Sanatilano. El rey hizo las reglas sobre la tierra y los mares. El señor puede vivir con gran nobleza. El soldado se pasea con pompa y orgullo. El marinero deambula por el inmenso océano. Pero para que esto o aquello pueda ocurrir, el agricultor debió alimentarlos a todos. El escritor sueña, el poeta canta, los artesanos hacen cosas maravillosas. El médico cura, el abogado defiende. El minero sigue las pistas de la fortuna. Pero para que esto o aquello pueda ocurrir, el agricultor debió alimentarlos a todos. El agricultor es socio del cielo y la tierra, es el socio del sol y la lluvia. Dios bendiga al hombre que siembra el trigo, que nos provee de leche, la fruta y la carne. Intentemos valorar su trabajo, su esfuerzo y su solidaridad. Dios bendiga las semillas que sus manos dejan caer por el agricultor. Porque sin ellos, el mundo también se podría parar. Seamos responsables. Es un mensaje de la Cooperativa Agrícola Sanatilano. Buenas tardes. Soy José Luis Le, presidente de la Cooperativa Agrícola Sanatilano. Los agricultores de Trabajona seguimos trabajando para mantener la cadena de abastecimiento. Por otra parte, salimos dos días a la semana a desinfectar las calles para prevenir los posibles contagios que haya. Mientras tanto, tú quédate en casa y cuídate. Hola, soy Miguel Ángel Bona, secretario de la Cooperativa Agrícola Sanatilano. Y en estos momentos de la pandemia debemos de permanecer todos unidos, dentro de cada una de nuestras posibilidades. De la misma manera que salimos, como ha dicho nuestro compañero José Luis Le, presidente, salimos a colaborar, hemos decidido también colaborar con nuestros renteros de los locales de la calle Visconti. Y de la misma manera, queremos ayudar en lo posible en los productos que podemos ofrecer a nuestros vecinos de Tarazona y de la comarca. Entre todos, saldremos adelante. Hola, soy Pablo Murillo, miembro de la Junta de la Cooperativa Agrícola Sanatilano. Y desde la misma os pedimos que confiemos en el comercio local. Porque hasta en estos tiempos tan difíciles, en la medida de lo posible, podemos seguir estando unidos como siempre lo hemos estado. Hoy más que nunca el comercio local te necesita. Sal de casa con responsabilidad. Pronto volveremos a vernos. Desde la Cooperativa Agrícola Sanatilano apostamos por un consumo de proximidad y esperemos que esto pase cuanto antes. Quédate en casa, es mejor para todos. Buenas, soy José Luis Sánchez, miembro de la Junta de la Cooperativa de Tarazona. Represento a dicha cooperativa en la denominación de origen del aceite Sierra del Moncayo. Debo decir que en Tarazona y su comarca es una zona privilegiada, tanto para huerta como para el cultivo del olivo. Teniendo como resultado un aceite de excelente calidad. Quisiera hacer un llamamiento para decir de la importancia de consumir productos de la comarca, tanto agrarios como en los comercios. Y en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo de la pandemia, la Junta quiere transmitir nuestro ánimo. Y deciros, te necesito, me necesitas, nos necesitamos. Hola, soy Diego Cobos, miembro de la Junta de la Cooperativa Agrícola Sanatilano. Quiero mandar mucho ánimo a todos estos días tan duros de confinamiento. Los agricultores salimos a trabajar para que los productores de primera necesidad no falten. Pero también tu labor nos va a ser muy importante. Compra en el comercio local. Compra productos nacionales. Y si es en la cooperativa, mejor. Juntos saldremos de esta. Te necesito. Me necesitas. Nos necesitamos. Seguimos con más temas independientes del coronavirus. La localidad de Los Fallos ha instalado cámaras de videovigilancia en las calles del pueblo. Se trata de una medida que pretende acabar con actos vandálicos y ofrecer seguridad y tranquilidad a los vecinos. El ayuntamiento lo solicitó en varias ocasiones, pero fue en diciembre de 2019, cuando el Consistorio fue convocado al Tribunal Superior de Justicia de Aragón para analizar la memoria efectuada desde el municipio. El 9 de enero del 2020 se recibió la comunicación oficial por parte de la delegación del Gobierno, aunque ya previamente se nos comunicó por teléfono. Que se había dado la autorización pertinente al ayuntamiento para proceder a iniciar lo que es el procedimiento administrativo de esta actuación. También supimos que el pueblo de Ricla, dentro de los pueblos que estuvimos en diciembre en esa comisión, había cumplido con los requisitos. Entonces, Ricla y Los Fallos somos de los pioneros en este sentido. ¿Qué es lo que pretendemos? Lo primero que pretendemos es lo que creo que pretende todo regidor de un ayuntamiento, y sobre todo un ayuntamiento del mundo rural, en el que vive mucha gente mayor, en el que no hay mucho tránsito, sobre todo en invierno. Pretendemos que haya seguridad ciudadana, seguridad para nuestros vecinos, que con estas instalaciones de videocámaras se puedan constatar infracciones a esa seguridad ciudadana, prevenir daños también a los vecinos, no solamente a las personas, pero a los bienes. Lo que queremos es garantizar la seguridad de los edificios, instalaciones públicas, municipales, pero también a lo que es todas las instalaciones privadas. Y bueno, pues constatar primero y luego evitar el vandalismo, ¿no? Porque aquí, bueno, pues como en todos los sitios, tenemos actos vandálicos, tanto en propiedades privadas como en propiedades municipales, y las cámaras de videovigilancia, pues son una forma muy disasoria de evitar, ¿no? Los posibles a futuro actos de este tipo. Bueno, pues sacamos entonces, se hicieron las ofertas pertinentes a empresas especializadas. Pues la mejor oferta que se nos presentó, la empresa que mejor oferta nos hizo a nivel tanto de calidad y de la confianza que nos daba, porque claro, necesitamos empresas especializadas con una autorización para poder hacer este tipo de instalación, pues porque es una instalación especial de visionado especial. Bueno, pues la empresa Gima hizo la mejor oferta y previamente a empezar el trabajo de instalación de cámaras, lo que se hizo fue mantener una reunión la empresa, el capitán del cuartel de la Guardia Civil, porque la Guardia Civil aquí es la que nos dio la autorización última cuando se presentaron los lugares específicos donde queríamos instalar las cámaras, tenemos que tener la autorización del agente de la ley que va a hacer el visionado de las imágenes, porque eso es muy importante, comentar que el visionado lo va a hacer en este caso la Guardia Civil de Tarazona, luego explicaré un poco más adelante cómo se va a hacer eso muy brevemente, entonces tuvimos una reunión de ayuntamiento, capitán de la Guardia Civil, responsable y la empresa. Se hizo un repaso de lo que se había presentado en memoria, de dónde queríamos ubicar las cámaras, la Guardia Civil nos comentó que correcto y que se podía empezar a trabajar ya. Entonces esta empresa ha empezado ya a trabajar, ha instalado las cinco cámaras, el coste total de lo que es esta instalación, bueno se hizo el contrato menor, son unos 17.700 euros con el IVA incluido y son cinco cámaras. Las cinco cámaras están instaladas en puntos estratégicos de salida o entrada del pueblo. Todas las entradas y las salidas del pueblo están monitorizadas de tal forma que si se comete un delito y tras realizar la pertinente denuncia, tanto si es un delito en una propiedad privada o un delito en este caso en los edificios municipales, lo que hay que hacer es ir a la Guardia Civil, se pone la denuncia y la Guardia Civil automáticamente llamaría al ayuntamiento, el ayuntamiento abriría las instalaciones donde está ubicada la caja fuerte y dentro está lo que es la instalación de grabación y la ley indica, que es la ley de protección de datos, que es solamente una fuerza del orden público, en este caso la Guardia Civil, es la que puede visionar y comprobar quién pudo cometer el delito en ese momento. Entonces son cinco cámaras, entradas y salidas del pueblo, porque si puedes entrar por un sitio, a lo mejor sales por otro y cometes el delito, y luego en la calle mayor, porque en esa calle están todas las que hay de acceso a los edificios patrimonio histórico municipal y al ayuntamiento. Entonces consideramos también que es una vía además de salida, que tú puedes pasar por ahí y volver a salir y que nadie te vea. La obra se está haciendo, yo creo que se termina entre hoy y mañana, una vez que se finalice, tienen que volver aquí las fuerzas de seguridad de orden del Estado, que en este caso es la Guardia Civil de Tarazona, tendrá que hacer un visionado en la pantalla del ordenador, donde se ve qué es lo que filma cada videocámara y comprobar que no se vio la ley de protección de datos y que no se filma absolutamente dentro de ninguna vivienda, que solamente es pues las cámaras filman el vehículo, además es un sistema muy novedoso, moderno, porque la cámara en cuanto detecta un vehículo, tanto entrada y salida, hace un enfoque y hace como varias fotos en las zonas en concreto donde está el vehículo y se ve además muy bien el vehículo y la matrícula y quién va dentro. Entonces por nuestra parte yo creo que es una inversión que hace frente al ayuntamiento, que es muy importante y necesaria y luego bueno pues tenemos que hablar también pues a ver qué hacen mantenimiento porque hay que revisar que las cámaras se enfocan siempre en el lugar adecuado y creo que bueno eso nos va a dar al pueblo muchísima tranquilidad y el pueblo y los vecinos de los fallos además nos comentaron en su día cuando se supo de que ya estaba aprobado, que hicimos una reunión, de que estaban muy contentos y que ya había como más tranquilidad. El efecto disuasorio es muy importante y bueno pues al principio el que no lo sepa pues a lo mejor luego cuando vea que gracias a estas cámaras bueno pues al final es mejor que no se cometa ningún tipo de infracción. Bueno pues yo creo que es una necesaria inversión y yo creo que en este tipo de inversiones los ayuntamientos nos tenemos que gastar el dinero y luego bueno pues la tranquilidad y la seguridad es lo principal en el pueblo. Vamos ahora con una noticia deportiva desde el club ciclista Turiaso comunican que la Hércules Xtreme Moncayo BTT que se iba a celebrar el próximo 24 de mayo queda suspendida para este año 2020. Las casi 200 personas que se habían inscrito ya previamente han sido avisadas pero el club ha querido realizar un comunicado público. El importe de las inscripciones de hecho ya ha sido devuelto en su totalidad por la Federación Aragonesa de Ciclismo a todos los inscritos hace unos días. Desde el club aseguran que ha sido una decisión difícil de tomar. Desde la dirección del club ciclista han preferido cancelar esta edición que cambiar la fecha de la prueba porque en ese caso se podría pisar o coincidir con otras competiciones. El club ciclista Turiaso asegura que se pone a trabajar desde ya mismo en la próxima edición de 2021. Desde el club ciclista Turiaso hemos decidido la suspensión de la sexta Hércules Xtreme Moncayo BTT debido a la situación que estamos atravesando en estos momentos debido al COVID-19. Prueba en la que ya a principios de marzo teníamos más de 200 inscritos lo cual nos hace suponer que hubiéramos llegado a llenar el cupo siendo otro éxito de participación como en años anteriores. Dicha inscripción ya se ha devuelto a todos los participantes desde la Plataforma de la Federación. Desde el club ya hemos comenzado a preparar la edición del 2021 con más ilusión aún si cabe de las que teníamos para este año. Gracias por la comprensión. Nos vemos pronto. Terminamos hoy este informativo desde Grisel con el vídeo que han montado en el pueblo trasladando un mensaje de ánimo para todos los vecinos. El alcalde ha declinado realizar declaraciones pero desde la Tletuv queremos dedicar un tiempo también a este municipio. Con estas imágenes finalizamos hasta mañana. Gracias por su compañía. Cuando pierda todas las partidas cuando duerma con la soledad cuando se me cierren las salidas y la noche no me deja en paz cuando siente miedo del silencio cuando cueste mantenerme en pie cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré el guía frente a todo me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida sufren fuerte soy como el junco que se dobla pero siempre siguen fiel resistiré para seguir viviendo soportaré los golpes y jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos resistiré resistiré cuando el mundo pierda toda magia cuando mi enemigo cuando mi enemigo sea yo cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz cuando me amenace la locura cuando mi moneda salga cruz cuando el diablo pase la factura o si alguna vez me faltas tú resistiré resistiré erguido frente a todo me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte soy como el junco que se dobla pero siempre siguen fiel resistiré para seguir viviendo soportaré los golpes y jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos resistiré 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 cuando pierda toda la partida cuando duerma con la soledad resistiré cuando se me acerre cuando se me acerren la salida y la noche no me dejan en paz resistiré ert solo iré y la noche no me alegra Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, ¡resistiré! ¡Resistiré! Aprovecho hoy que me he ido a trabajar y me he pintado un poco para deciros Que tengo ganas de sustituir esto por esto Y para eso tenemos que quedarnos en casa Yo estoy en Grisel y yo me quedo en casa